¡Muy a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos otro día más. Me lo habéis pedido muchísimo. No sé quién es Fran Escamilla. Perdón, Franco Escamilla. Debe ser toda una celebridad en Colombia. He visto que lo ha petado en su monólogo sobre Colombia. Así que, sin más dilación, supongo que será un buen monólogo. Vamos a reaccionar al vídeo de Fran Escamilla. Monería hacer un si te ríes pierdes, tío, en plan mirarlo así e intentar no reírnos, ¿sabes? Podríamos hacerlo en otro vídeo de un monólogo. Este vídeo nos lo vamos a tomar con calma, a disfrutar, cracks. Y ese botón de like por aquí abajo, de verdad, me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias de corazón. Y vamos allá. Franco Escamilla. Producciones presenta... ¡Bravo! De nada. Ha sido todo un viaje, mis hermanos. Ya habíamos venido antes a Colombia y ya había tenido el gusto de convivir con algunos de ustedes, de aprender de su cultura, de ver cuánto nos parecemos. El mexicano y el colombiano son hermanos, ¿no? El colombiano consume el chavo del ocho. El mexicano consume la fea más bella. Entonces, vamos bien, o vete la fea. ¿Cuál es la versión colombiana? ¡Vamos jugando! Cuidado con meterse con Betty la fea en Colombia, que sales a balazos, ¿eh? Sales a balazos. ¿Es que se ofende? Hay gente que se ofende bastante fácil, ¿eh? Y aquí en España también pasa, en plan, cosas españolas. Es como, eh, ¿qué te pasa a ti, crack? ¿Te estás metiendo con algo español? Estoy solo de broma, tío. ¿Se ofende el primer taxi? ¡Oh, cómo que no sabe cómo se... Ya, ya lo había dicho antes en Colombia, que siempre me reservé de hacer cierto tipo de comentarios, porque también Colombia y México se parecen mucho. Ambos somos culturas que nos encanta el baile, nos encanta la fiesta, que nos han puteado mucho por un tema de inseguridad, que la corrupción, que no sé qué. Y dije, yo no quiero hablar nada de eso. Yo no voy a hacer chistes de las cosas que se pueden consumir en Colombia, porque dije, ¿para qué? ¿Sí? Dije, mejor... Sí, como si en México no hubiera. No, no, no. Es como burlarme de otro gordo, ¿sabes? Simplemente es falso. Tampoco está tan gordo, ¿eh? No sé. Algunos dicen, el acento es algo muy característico, y el acento colombiano es fascinante en mujeres. Sí. Con todo respeto a los caballeros, pero el acento colombiano en mujer es muy lindo, es muy cantadito, muy sensual. Sí, es verdad. Te puedes estar diciendo lo que quieras, a lo mejor te está insultando y tú agradeces, no sé qué cosa. Chico a mi madre. Dime que soy una basura. Sí que es verdad que es como muy suave, ¿sabes? En plan, se pueden estar cagando en tu madre y en toda tu familia, puedes haberte estrellado tu coche contra su coche, y la tía te lo dice en plan, sin nervios, ¿sabes? Con toda la calma, en plan, oye, crack, me voy a cagar en todos tus muertos. Pero en hombres, en hombres te da miedo el acento colombiano. Te da un chingo de miedo, y están siendo amables contigo, pero si te entra ahí... Mira, la primera vez que vine, me pusieron a un muchachito para que me ayudara, y me dijeron, Franco, lo que necesites, aquí está este muchacho. Y dije, ¿me lo puedo coger? No, Franco, nada. Entonces no está para lo que yo quiero. Joder, madre mía. Me decían, no, bueno, pregúntale, y si él quiere... Si a él le gustas, para adelante. No, ya si él quiere, ya no está chido. Joder, madre mía. No, así me lo cogí, claro. Joder, dámelo, dámelo, gracias. Bravo. Te cogiste a alguien, hay que aplaudir eso. Y yo ya casi no tenía cigarros, entonces le digo al muchachito este, oye, carnalito, hazme un favor. Necesito que vayas a la tienda, no sé, al Oxxo o Seven o lo que tengan aquí más cercano. Comprame unos cigarros, de preferencia de estos, le enseñé la marca. Le dije, son más o menos blancos. No sé, si no hay de esta marca, cualquier otra, pero que sean blancos. Pero quiero ser muy claro, que sean blancos, ¿ok? Y me puedes traer los cigarros antes de que empiece la función, estaría de puta madre. Perfecto. Un muchachito muy tranquilo me dijo, no se apure, parce. Y ahorita de una le hago la vuelta. Cuando alguien te habla así, con esa tranquilidad, sabes que lo vas a tener, fijo. Y se fue. Me quedé tan preocupado, mis hermanos. Los del staff me vieron y me dijeron, ¿qué quieres? Y yo es que no estoy seguro, güey, pero... Creo que mandé a matar a alguien. No sé lo que acabo de hacer, güey. Si fue un tema idiomático. Pero si mañana el periódico murió un blanco, fui yo. Yo dije, esta gira estuvo muy linda, mis hermanos. Pude estar siete días en territorio colombiano. Ocho días. Llevo ocho días ya en territorio colombiano. Ocho días. Ya me siento de aquí, chingada madre, ya. Ya os y con ello, ¿no? Ya manejo de la chingada. Bravo, no sé qué es eso, pero bravo. De entrada, en mi vida había visto tanta motocicleta. En mi vida, cabrón. O sea, en México también hay, obviamente. Pero por lo general, en México, cuando vas en tu carro y se te acerca una motocicleta, ya valió madre. O sea, están por... Quiere decir que están a punto de robarte todo lo que traes. ¿Sabes lo que fue para mí? Salir del aeropuerto. Llegamos a Bogotá y de Bogotá volamos a Cali. En Bogotá hay un chico de motocicletas. Y hay un chico de motocicletas, cabrón. Salimos del aeropuerto y yo vengo en el teléfono comiendo moras. Y de repente en un semáforo volteo y hay 20 motocicletas alrededor. Y tú, vale, me van a robar todos los órganos. No me va a quedar nada. Me van a dejar los ojos para verlo y ya está. Y dije, pues, ¿cuánto creen que gano? ¿Ya cuánto les toca a estos pendios? O sea, al final reparten. Bueno, tocó a 10 pesos, marita. El chofer me llevó a comer chontaduros. De las cosas más raras que he comido en mi vida. Chontaduros. Y también, ¿sabes? Que primero me ofendí. Yo no sabía que en calle hay una tradición por comer chontaduros. No sé qué es eso. Y al principio, porque llegando, estamos en el chofer, y me dice, lo voy a llevar a comer chontaduros. Y digo, es un chiste de gordos. Llevarme a comer algo es un poquito ahí gordofóbico de tu parte. Pero dije, vamos. ¿Por qué no? A ver, no suena mal. Chontaduros. No suena mal. Así de primeras. No tengo ni idea de lo que es. Chontaduros. Es que podría ser cualquier cosa. Llegamos a un puestito con una señora, y me dan ahí unas bolitas raras, güey. Como arepas o algo así. Y él con sal, güey. Y las pruebo, y el vato dice, ¿eh? ¿Qué tal? Y yo, ¿eh? Están muy buenos. Me dice, pero hágale, coma de más. No, no. Estoy bien. Me he llenado ya. Estoy a dieta. Digo, oye, y se ve curioso, pero ¿por qué comen esta madre, güey? Y miran a los ojos. Me dice, parce, es afrodisíaco. Sí es afrodisíaco que comérselo todo. No puede quedar ni una miga. Aquí me bajo, hermano. Ahorita los cocos. Me subo una moto, llego a mi hotel. Ahí el piche chofer nos llevó a un cerro, pero no llegas hasta arriba del cerro. Tienes que caminar un ratito donde hay un cristo. Y ya está bien bonito. Y venía ahí datos curiosos de que, este cristo es tantos metros más chaparrito que el de Brasil. Dije, ¿a quién se le ocurrió poner ese dato? O sea, si el dato pone, mírelo, mide. Además, ¿por qué no, güey, pone? Mide un metro más que el de Brasil. Nadie se va a dar cuenta. Claro. Nosotros sacaron una cinta métrica nada más para ver si me están diciendo la verdad. Y luego ya salimos de ahí y nos llevaron al zoológico de Cali, pero nada más al zoológico. O sea, no entramos. Joder, si alguien de Cali te lleva al zoológico de Cali y te deja en la puerta sin entrar, no habla muy bien del zoológico de Cali. Al menos ese tío no está muy orgulloso. Quiero ir a Colombia y comer un aguacate, tío. Me encantaría. Me encantan los aguacates. Imagínate un aguacate así, como mi cabeza. Es un sueño que tengo, ¿eh? Es un sueño. ¿Qué aguacates tan enormes? Me dicen, ¿quiere ver el chorizo? No. No, así estoy bien. Y ya por fin llegamos a Bogotá. Bogotá es una ciudad a la que quiero mucho y nunca había tenido el tiempo de turistear un poco. Y tuvimos el gusto de ir al cerro de Montserrat. Que de entrada, ustedes no saben porque aquí viven, pero aquí es muy alto, güey. Están a 2.600, güey. Hostia. Es muy alto aquí, cabrón. No está mal. Estas escaleras terminan... Vas corriendo y le chocas la mano en plan, oye, crack, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para comer tanto, subir tantas cuestas y no quemar lo que comes? No sé, igual va en taxi todo el día. A todos los que me encontré nos saludábamos. Tampoco está tan gordo. No sé si tengan que ver la altura, pero... Y me dicen, tienes que ir al cerro de Montserrat. Y dije, pues vamos al cerro. Que de por sí ya estamos, repito, aquí a 2.600. Y a Montserrat le agregan 600 más. ¡Hostia! ¡600, tío! Estaba pensando en un cerro de una montañita, típica montañita para ver la ciudad y tal. No sé, 50 metros. ¡600 metros, tío! Eso es una puta montaña. Muy creyente para un gordo, un cerro, güey. Primero me llevaron en Cali, ahora en Bogotá. Y dije, ¿cuál es su pedo con los cerros? ¿Con los cerros o con los gordos? En Monterrey jamás he subido al cerro de la silla. ¿Por qué? Porque... Pendejo, así es así, güey. ¿Qué chingado ha subido y un cerro? Me dice, no, no, tranquilo, porque te suben en un teleférico, en un carrito. Ah, bueno. ¿Es cierto? Esa madre no llega hasta arriba. Los últimos 900 metros te la chingas a pie, güey. Y vamos, pon esas escalas de piedra, ni un pasamanos, ni nada, ni eléctrica. Cada tres escalones, hijo de su puta madre, güey. A ver, es que si traes a alguien que vive sobre el nivel del mar y le metes a 3.400 metros, 3.200 metros, se muere. Se muere. O sea, me ha pasado a mí y casi morí. Pasa una señora, güey, cargando una caja con refresco. ¿Cómo me hizo? Como si nada, ¿eh? En plan... Se me humilló y enganza, güey. Se me humilló, güey. Una mala vez. ¡Ah! Dije, pero en la guitarra me la pelas, güey. Y hasta arriba hay una iglesia. ¿Quién fue el mamón, güey? O sea... Hostia, como tengas que subir a la iglesia los domingos de resaca, igual te quedas por el camino, ¿eh? ¿Qué ponemos aquí? Una iglesia, ¿no? Está vacía, güey. Nadie sube. Y el padre bien preocupado. ¿Por qué no viene gente? ¿Por qué? Porque es una hueva a subir, padre. Oye, cambiaremos la música, güey, ¿no? Por escaleras eléctricas, cabrón. Y está padre porque en algunas orillitas de ese cerro te asomas y... Y es muy raro porque te asomas y ves nubes, güey. Nubes debajo de ti, güey. Estaba fascinado, güey. Pero vámonos, me da miedo caerme aquí esta madre, ¿no? Ah, pero caes en las nubes. No soy el Gokupen de cosas... Y ahí comimos ajiaco, ¿no? Que es como... ¿Ajiaco? ...pollo con papa. Y una madre que se llama naco, que es papa. Y me di cuenta que ustedes a todos le ponen papa. Si les gusta la papa, ¿para qué quitarle la papa a todo? ¿Para qué? Pero compré pollo y aquí le ponen miel. ¿Quién fue el mamón, güey? La verdad que es un poco raro, ¿eh? Ponerle miel al pollo. Nunca lo he probado. Da igual que los chontaduros. Ponle miel con sal. Ponle miel con sal a todo. Ponle su pedo con la miel y las papas, güey. Hostia. O sea, el plato estrella debe ser patatas con miel. Eso ya explota la cabeza. Te digo en la parte cagada. Busqué y no hay platillos que lleven miel y papas. Las dos cosas que más consume el colombiano y nunca las juntaron. Pero no faltó que me dijo, parce, que es afrodisíaco. También. Joder. Abajito en las faldas del cerro de Monserrati hay un señor que vende hormigas. ¿Hormigas? Hormigas culonas. Para comer. Y hormigas culonas. Y esto lo tengo que ver, güey. O sea, me acerco y le digo, ¿y en serio son hormigas? Sí, ¿y en serio están culonas? Me da morbo, ¿quién lo decidió, güey? Hay un experto en hormigas, algún entomólogo que dijo, um, estas están más desnalgadas. Estas son las culonas, ¿no? Que dices, pinche Colombia, ¿no? Hasta las hormigas son culonas. Y le digo, qué gran detalle de su parte. No sé si ser culón o ser un culón es algún tipo de insulto o algo así. Yo me mato y por qué comen hormigas culonas, güey. Parce. Son afrodisíacos. Sí, afrodisíaco. La chica aquí todo es afrodisíaco, güey. ¿No será que ustedes son calientes, cabrón? Igual es eso. Para disimular la cojedera, no hay que es esto. Para disimular la cojedera que llevas tres cojederas en un día. No, joder, es que hoy he comido hormigas culonas. Con miel y patatas. ¿Qué le voy a hacer yo? Me comí un chontaduro y yo... Pollo con miel y una hormiga culona. ¿Qué más podía hacer cuando ponía el clavo? Otra cosa que me sacó a la gente, güey. Que al hot dog, o pancho, como le llaman en algunos países de Sudamérica, ustedes le dicen perros. ¿Perros? Todo bien, digo, ahí viene, hot dog, perro caliente. Claro. Pero yo no sabía. Y cuando nos dicen, ¿cómo ven? Nos llegamos un perro. Hostia. No, güey. Sin perro. Es el mejor amigo de los pueblos. Suena un poco mal. Es el mejor amigo, güey. A menos que te hayas comido unas hormigas culonas. Ahí ya... Tus actos no definen tu personalidad. Lo siento, me he comido hormigas culonas. A partir de aquí, de aquí a lo que queda de día, me puedo coger lo que sea. No me imagino nada menos autodisiaco que cogerse un perro. Hostia. Pero también, obviamente, la primera vez que llegas aprendes palabras, ¿no? Lo primero que preguntas aquí, ¿cómo se insulta? Que se come, que se insulta y donta las putas. Es lo primero. Joder. Pero, ¿sabes qué? Aquí me hace mucha gracia que es una palabra que en toda Latinoamérica es grosería y aquí no. Marica. Es verdad. Es un saludo. Marica es como a tu amigo, ¿no? ¿Qué pasa, marica? O me lo dijo una muchacha, una compañera comediante. Y le digo, oye, ¿y esto es caro? Marica, es carísimo. Dije, ¿por qué me putea? ¿Por qué me insultas? No, es que aquí no es tanto grosería. Es más, incluso un collar, un colguije, se dice una maricadita. Una maricadita, a mí me suena como a un putito en agua. Pero tienen una palabra que aquí es insulto y nada más aquí. Qué curioso. Todo el mundo, marica, es insulto y aquí no. Y ustedes tienen una palabra que aquí es insulto y en otros lados no. Y esto ya lo investigué a mis hermanos y me consta nada más aquí es grosería. Vale. Es la mamada, porque que yo sepa, es la única enfermedad sexualmente transmisible que es insulto. Es verdad. En ningún lado he escuchado. ¡Cállate, herpes! ¡Cállate, sida, pinche chancro! Y, por ejemplo, en México, para insultar decimos, hijo de tu puta madre. Es una conjunción que lleva sujeto predicado. Una frase entera. Es más corto, ¿eh? Te da más tiempo para después seguir insultando, ¿sabes? ¡Jue puta! Y luego ya sigues diciendo gonorrea, me cago en tu puta madre. O sea, tienes más tiempo para soltar en menos tiempo más insultos. Eficiencia 100%. Si te aprendes el combo completo... ¡Jue puta gonorrea! ¡Gonorrea y jue puta malparir! Malparido también. Muy típico. ¡Qué taco madre! ¡Qué taco madre! Fuimos a comer un lugar también que se llama Andrés Cabeza de Peso o algo así. No, no sé, no, no. Uno buscando ir a vivir la experiencia colombiana y lo que menos sabía era colombianos ahí, güey. Era puro pinche extranjero y yo enojado. Marica, puro turista, güey. Pero ¿sabes qué? Está chido, güey. Hacía mucho que yo no iba a un barna. Yo pensé que era un restaurante. Me prometieron que era un restaurante. Y llegamos y la gente va a ir a bailar. Un pedo a pasar con tu refresco, güey. Y es que es impresionante cómo se ven los dos aspectos de la vida. Eros y tan altos. El elotismo y la muerte. Al mismo tiempo, mis hermanos, estoy sentado comiendo una parrillita de pollo. Está bueno. Yo sí le pregunté al mesero, parce. Es afrodisíaco. Joder, tal cual. O sea, llevas siete días en Colombia y es que parece colombiano 100%, ¿eh? Es más colombiano que muchos colombianos, tío. Hoy ya no coges a nadie. Y estaba una chica bailando con un muchacho. Y me llamó la atención porque ya estoy viejo, mis hermanos. O sea, perdóname, pero en mis tiempos se velaba acá, no, en corto, güey. Y era bonito tomar de la cintura a una dama. Ya no. Ahora perreo 100%. Nunca se tomaron de la cintura. Perreo. Ella a cada rato se agachaba por completo y la cara le quedaba aquí, güey. Y el muchacho estaba fascinado, güey. Volteaba para todos lados como alguien está grabando esto. Pero en la mesa de al lado, una muchacha empezó a malacopear, como decimos en México. Le hizo daño lo que tomó. Primero estaba llore y llore. La vi y dije, uy, ya le pegó el alcohol a esa. Y luego me volteaba para acá y la vieja rascándose la cola con el vato, güey. Joder. Y yo, ah, cabrón, luego dije, eso es afrodisíaco, güey. Y volteó para acá y ahora la muchacha ya estaba así como tirada hacia atrás. Y le estaba echando aire. Pero me daba risa que la amiga le estaba echando aire. Y luego bailaba, güey, ¿no? A ver, ¿a qué vas a una discoteca? Si tu amiga se muere, que el show continúe. Mientras no esté muriéndose, bueno, que se eche una siesta y tú a lo tuyo, a perrear. Estoy 100% de acuerdo. Lo siento. Como sí, qué mal pedo, pero... Pero cuando se da la canción... Y pues es mi rola, sorry. Y, ah, antes del show tengo que aclarar que por qué decimos que está prohibido grabar y todo eso. No es grosería, es este... Es por protegerlos a ustedes. Este show, de verdad, este show está protegido por derechos de autor. Si tú grabas mi show y lo subes, te pueden cerrar tu cuenta, te pueden demandar. Y ya ni siquiera lo hago yo. Contraté los servicios de un buffet de abogados. Para los del Conalep no es un restaurante. Bueno, para los del SENA. Por hay que investigar. A los que no saben, bueno, es un rolling gag que tengo desde hace muchos años. Y empezó como broma nada más. Yo decía en mi show, cuando explicaba algo, decía para los del Conalep y lo explicaba. Y a veces me preguntaban, ¿qué es el Conalep? Y yo, pues es una escuela que puteamos aquí en México, ¿no? Y yo, pero ojo, no es una mala escuela, solo es gracioso putearlo. Y quise sacar la versión colombiana y no sabían decirme cuál sería el equivalente colombiano al Conalep. Me decían, ¿es una escuela donde salen mal preparados? Y yo, no, no, no. O sea, ha habido alumnos del Conalep que ganan premios nacionales e internacionales. Vale. Entonces, y yo, puta, para que me entiendas, güey. A ver qué va a decir. ¿Dónde salen más embarazadas? Joder. El Sena, ah, pues es. Ya está, hecho. ¿Ya está? Y yo, pero a ver, no es nada malo. Yo pregunté, ¿y por qué salen tantas embarazadas del Sena? Y me dijeron, parce. Allí comen hormigas culonas con patata y miel. El Sena, policial. Qué grande, tío. No sé, había muchas cosas que no conocía, ¿eh? Realmente muchas cosas que dice que son típicas que no conocía de Colombia, tío. Me ha encantado. Increíble. Creía que iba a ser un monólogo sobre Colombia, pero es un monólogo sobre su experiencia en Colombia, que es mejor todavía. Lleva 7 días este tío en Colombia y puede contarte mil historias. Es increíble. Es más colombiano que tú y que yo, juntos. Y yo no soy colombiano, o sea, imagínate. Pero bueno, gente, esto es todo. Espero que os haya encantado este vídeo. La verdad es que es bestial. Podemos reaccionar a más monólogos de gente colombiana sobre Colombia. Me encantan los monólogos. Dejadme por aquí un like. Me ayuda muchísimo. Dejad muchísimas gracias de corazón. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la vista, cracks. Adiós. Adiós.